Ante la situación económica que padecen algunos jóvenes universitarios para continuar con sus estudios, se les estará brindando una beca cada trimestre de 900 pesos, para que ellos puedan apoyarse en sus gastos ya sean para pasaje o alimentación. Félix Castillo, regidor de educación, comentó que tienen hasta el día 17 de junio para presentar sus documentos en el área de regiduría y sean uno de los 300 alumnos de los diferentes niveles de educación en obtener este apoyo. Este, ya los diferentes niveles educativos fueron informados del tema, se están concluyendo ya el número de becas y quiero comentarle a la ciudadanía que todavía tenemos algunos espacios para el tema de los universitarios. No es mucho el apoyo, sin embargo creo que siempre es importante, cualquier apoyo que haya es importante, cualquier ahorro a la bolsa de la persona es importante y que en el caso de ellos pues es para un tema de pasajes propiamente para que ellos los utilicen. Son 900 pesos en el semestre, pero que de algo yo creo que le sirve a un universitario. Entonces aquí aún tenemos algunos espacios, bueno, este medio aprovecho que pudieran, bueno, no sé, esta última semana, que ya estamos a martes, miércoles, jueves, de aquí al viernes, esperamos, si hay ciudadanos universitarios que son de la UAP, porque bueno, pues hay que puntualizarlo de universidad oficial, de cualquier semestre, pues pueden acudir a esta regiduría y bueno, solicitar su beca para que en la primera semana de julio se la estemos entregando. Se requiere una constancia de bajos recursos expedida por su juez de paz de la colonia, estudios y pertenecer a alguna institución pública. El beneficio de los niños es mucho mejor, es decir, los niños sí pueden adquirir unos zapatos, sí pueden adquirir un uniforme, sí pueden comprar una mochila, a diferencia de cómo se venía dando de manera mensual y que, bueno, pues el monto era menor, ¿no? 150 pesos, pues a poco les servía, ¿no? Ahorita 900 pesos, pues les ayuda bastante, ¿no? Y ha ayudado, pues para que ellos mantengan, se mantengan en la institución. Se espera que sea durante la primera quincena del mes de julio cuando sean entregados estos apoyos. ¡Gracias!